Ya, ¿eso cuándo sería? ¿Normal? ¡Oh! ¡Mira que parezco! ¡Cabezazo, miren! ¡Sí, cabezazo! ¡El naranito! ¡El nanito! ¿Ya siente, siente, ven? ¡A ver! ¡Oh, su madre! ¡Deforme, todo es deforme! ¡Deforme! ¡Oh! ¿Cómo se hace? ¡Deforme! 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 ¡Ya! ¡Deforme! ¡Ya! ¡Deforme! ¡Ah! ¡No tengo cabeza! ¡Mira! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Piena larga, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Largazo! ¡Carda! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Mira cómo estamos! ¡Sí! ¡Estoy chiquito, wey! ¡Papá, sí! ¡Uy! ¡Nira una de mis piernas! ¡Mira! ¡Tengo bastante panza, wey! ¡Ve! 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 ¡Sí! 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 ¡Vos simbos! ¡Mira estos platos! ¡Saltá, salta! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Oh, está grande Andy! ¡Aw! ¡Ya vamos lo otro, lo otro, lo otro! ¡Ya! ¡Está deforme ya! ¡Tragadito! ¿Por qué? No. 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 ¡Sí! ¡Sí! Estoy gordo. No. No. Están apareciendo en la teletransportación. No. ¡Qué rápido! Ya quedo, ya quedo el paseo, sin gusto, plam.